Un proyecto de ley que el Gobierno Nacional pretende presentar en el Congreso ha causado preocupación en el sector automotriz y de transporte en Colombia. La iniciativa, cuyo borrador se conoció en las últimas horas, busca lo siguiente. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el desensamble físico de vehículos, el aprovechamiento y reutilización de autopartes, así como las condiciones para la remanufactura y comercialización de las mismas. Según Fede Transcarga, regular la venta de autopartes de segunda fomentaría el robo de vehículos en el país, pero además causaría un impacto negativo en el medio ambiente. Una de las mejores maneras de disminuir la tasa de hurtos en automotores y partes es dejar de comprar repuestos usados, pues ello patrocina a que bandas de inescrupulosos utilicen este mecanismo para hurtar, para hallar los vehículos y, por supuesto, proceder a la reducción de sus piezas. Desde Fede Transcarga estamos viendo con gran preocupación que se pueda presentar un proyecto de ley en donde las partes de segunda se empiecen a comercializar en el país. Nosotros tenemos que aportar al medio ambiente y los repuestos que entren a Colombia tienen que ser nuevos. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reiteró que el gobierno está abierto al diálogo para discutir la iniciativa antes de radicarla en el legislativo. Me gusta mucho que estén preocupados porque nosotros no expedimos normatividad sin dialogar con todos los involucrados. Su preocupación, como le hemos dicho a los taxistas, a las plataformas, en transporte, siempre es el diálogo. Con los transportadores tenemos la mejor relación. Según cifras del Ministerio de Defensa, el hurto a vehículos en Colombia aumentó pasando de 44.674 en 2021 a 46.899 en 2022, mientras que el hurto a motocicletas pasó de 34.100 en 2021 a 36.575 el año pasado.